Música Hoy nos gusta mucho cantar También solemos bailar Tierras distintas queremos pisar Somos caminos del mar ¡Vamos allá! Nos encontramos en uno de los lugares más importantes De lo que podría suponer la vida educativa musicalmente hablando de cualquier ser humano ¿Qué más hubiera querido yo que estar en este lugar tan precioso hace 60 años? Si, dicho bien, 60 Pero bueno, hay que esperar, hay que esperar para lo bueno Tengo también la fortuna de encontrarme con el director pedagógico de esta institución Que se llama Escuela de Música Creativa En la capital, lo siento, en la Villa y Corte Hay que acercarse hasta aquí para encontrarnos con Tom Que es el director pedagógico de esta escuela tan especial Muchas gracias Tom por permitirnos entrar en tu casa Pues nada, bienvenida a la Escuela de Música Creativa Verás, yo quisiera ir recabando toda la información Que haga posible, no solo que os conozca todo el mundo Sino que me abras todavía mucho más los ojos A esa idea que yo tengo De lo que es enseñar y aprender de otra manera ¿Qué es la Escuela de Música Creativa, Tom? Pues es una escuela moderna Aunque lleva, tiene una trayectoria de casi 30 años Que ofrece una formación basada en la música moderna Estructurada, seria, organizada En torno a jazz, rock, pop, blues Y todos estos estilos que a veces se llaman músicas actuales Está abierta a cualquier persona Que quiera venir a disfrutar aprendiendo La música que más le gusta A sentirse realizado A descubrir su lado creativo Y también a las personas que quieren ser profesionales A los que damos una amplia preparación Y un título Por lo que me has dicho Parecería que Pues no lo sé Por aquello de la ilusión De las abuelas Entre las que me encuentro Podría ser que un niño De 3, 4, 5 años Al venir a esta escuela Nunca llegaría a saber ¿Quién fue Mozart? ¿Bethoven? ¿Wagner? No No, tampoco se trata de Enseñar en exclusiva Cierto tipo de música Eso no es lo importante Yo creo que Lógicamente Sobre todo en la etapa más temprana Queremos dar Una exposición lo más amplia posible A toda la historia musical Que puede ser útil Que es relevante En la vida actual Claro Teniendo en cuenta esto Que me acabas de decir Bueno Pues conocer la historia Hace que la amemos Y que por lo tanto Nos acerquemos A lo que hoy suena Como suena hoy Nuestro alrededor En este sentido Pensasteis En una escuela diferente Pensasteis En una escuela Distinta Innovadora Rompedora ¿Cómo tenéis Estructurada Por niveles O ahora nos lo contarás Esta escuela Pues Cubrimos Todas las etapas De formación Desde A partir de 3 años Para los más pequeños Y hay dos ciclos De formación Para los niños Hasta los 13 años También tenemos Luego una etapa Que llamamos Junior Para Adolescentes Con unas actividades Específicamente pensadas Para ellos Y luego Aparte Para Todas las personas Mayores De 14 años Tenemos una etapa Básica de formación Una etapa De grado profesional Y una etapa superior Podemos decir Como en otras Escuelas O un conservatorio Claro ¿Cuál sería entonces Puesto que lo acabas De mencionar tú mismo ¿Cuál sería entonces Esa O esas peculiaridades Esas diferencias Esas características Que hacen posible El que yo Quiera mandar A estudiar Aquí a mi nieto Y nunca Le desearía El castigo De un conservatorio? Bueno Yo creo que Tampoco es Tampoco es eso ¿No? Un castigo Lo que pasa Lo que pasa Es que En el primer momento Cuando Lanzamos esta escuela En 1985 Realmente La idea que teníamos Era una escuela De jazz Eso ya Entonces Era diferente Era innovador Pues enseñar La improvisación Digamos Como máxima disciplina Musical La armonía También Pues Como herramienta De cualquier músico El combo Como actividad Central En el que Pues Todo se pone En práctica ¿No? Un combo Visto como cualquier Formación Con bajo Batería Piano Guitarra Y Esto era Digamos El modelo Que Habíamos Escogido Y Realmente Vimos Que había Una demanda Supimos Entender Esa demanda Pero A partir de ahí Realmente Empezamos A Cambiar Nuestra visión De lo que Queríamos ser Yo creo que Bastante pronto Dejamos De pensar Que éramos Una escuela De jazz Claro Y Empezamos A abrir Realmente A Muchos Estilos De música De esa Familia Que he mencionado Antes Lo que Llamamos Músicas Actuales Pensando Que realmente Eran útiles Desde Para los Niños Para Jóvenes Y Adultos Realmente Pues porque Es la música A la que Uno está Más Expuesto En el Día a Día Estamos Rodeados De Este tipo De música En todo Momento Entonces Como digo Empezamos A alejarnos De esta idea De escuela De jazz En el que La meta Era conseguir Que unas personas Tocasen Este estilo De música De esta manera En determinado Nivel Y empezamos A ver A verlo De otra forma Es decir Que Estas músicas Estos estilos Podían ser Herramientas Para desarrollar Desarrollarte Musicalmente Estas en todo momento Pluralizas Y me parece Por tu parte Muy generoso Porque sois un equipo Sois un equipo De profesionales De primera talla Y es por aquí Por donde me gustaría Que nos contaras Ahora Un poco Quien es ese profesorado Que hace capaz Que los niños Disfruten Que los adolescentes Se den cuenta Que están respondiendo A sus inquietudes Y que los que ya no son Ni niños Ni adolescentes Se acercan A la música De una manera Abierta Cercana Divertida Y como Vuestra propia Institución Dice Creativa ¿Eh? ¿Quiénes son Estos profesores? Estos profesionales Que me consta Que hay algunos De primera talla Sí que lo hay Yo creo que Lo que tienen Todos en común Es una doble experiencia Primero Su lado artístico Es absolutamente fundamental Como decías Pues hay figuras De primer nivel Pero también Desde la primera etapa De la escuela Se fue evolucionando Una forma De ver La enseñanza Que es Un poco especial Y yo creo que Pues Esto realmente Es lo que Le ha dado También Una cualidad especial En la escuela Me refiero A la capacidad De adaptarse Nuestro profesorado Reconoció Enseguida Que Cada alumno Que atravesó Nuestra puerta Era diferente Entonces Había una necesidad De adaptar Los contenidos El material musical La metodología A cada individuo A cada niño O niño Adulto Entonces Pues Si me preguntan A veces ¿Cuál es la metodología Música creativa? Yo medio en broma Hemos Desarrollado Lo que llamamos Metodología DDA ¿Qué significa? ¿Qué significa? Depende del alumno Entonces DDA Sí Lo que Lo que nos referimos Es Estrategias Didácticas Tienes que ser creativo Es decir Tienes alumnos De muchísimos perfiles Distintos Con un bagaje Que varía muchísimo Y es el profesor Que se encuentra En la situación De decir Pues mira Tengo que buscar La mejor forma Para que aprenda Para que vaya Adelantando Esta persona Entonces Han incorporado Esta faceta creativa Realmente Serán su trabajo Vamos a tocar Lo que es mano Derecha Va a ser manos Y lo que es Mano izquierda Ahora va a ser pies Entonces El primero Uno y uno En cambio Claro En cambio Hacer así Ahora Alternando las manos Has dicho dos palabras Que para mí son Sagradas Será de formación Profesional Será lo que quiera Que sea Pero son sagradas Que son Didáctica Y estrategia Y claro De aquí Pueden nacer Yo donde mire Ahora mismo Me encuentro Con unos instrumentos Maravillosos Da igual donde mire Estamos en un lugar Lleno de instrumentos Casi mágicos Pero si no existe Esa posibilidad De saber Que esos instrumentos Se pueden Llegar a acercar Al ser humano De una manera Determinada Especialmente Pensada Para ese niño Para ese adolescente Para ese adulto Todo esto No tendría Prácticamente Ningún sentido Ahí estaría Eso que vosotros Habéis hecho El método Yo veía antes Un material precioso Porque Tenéis Ya creo que son Cuatro o cinco volúmenes De lenguaje musical Que es la base De cualquier Educación Educación Musical Que se precie Tenéis Grabaciones De los propios Alumnos Que quieren ver Cómo son Sus resultados Acústicamente hablando Sonoramente hablando Cuéntanos un poco Esta sería Esa parte Creativa Innovadora Investigadora De vuestro trabajo En la escuela Sí Aunque En principio Es una escuela Diferente Pues No te puedes Quedar ahí Tienes que Decidir exactamente Qué es lo que Estás intentando Conseguir Y Tenemos muchos Perfiles De alumnos Diferentes Entonces Bueno pues En algunas ocasiones Hemos Pedido ayuda Hemos pedido Asesoramiento Para que Realmente Para poder Reflexionar Y decidir Qué es lo que Queremos conseguir Una vez que Decides Quiero ir En esta dirección Que en nuestro caso Realmente Como decía Antes Tiene que ver Con desarrollar Capacidades O competencias Musicales De distintos Perfiles De alumnos A través Del jazz Y las músicas Actuales Ya puedes Ponerte A pensar Si no tienes Esa meta Cómo vas A innovar Tienes que Pensar En diez Posibles Proyectos Para luego Quedarte Con uno O dos Yo creo que Quizás Has mencionado El disco De alumnos A lo mejor Ese es el proyecto Tipo Que define Con nuestra Nuestro enfoque Es un proyecto En el que Buscamos la colaboración Entre distintas disciplinas musicales Para que En esa Compleja Colaboración Pues haya Un resultado En el que Todos han participado Es decir Es un proyecto Colaborativo En el que Bueno Pues los alumnos Componen la música Tocan la música Hacen los arreglos Graban Porque Muy importante En esta escuela Es el aspecto Tecnológico Cuando incorporamos La tecnología Digamos Como una disciplina Más Dentro de una escuela De música Ahí Pues se abrieron Un mundo De posibilidades Entonces Pues la grabación La mezcla Y bueno Pues ya llevamos Tres producciones Biscográficas En el que Los alumnos Han hecho todo Y eso Sobre todo Es una Maravillosa Forma De aprender Porque No estás Solamente Encerrado En tu aula Aprendiendo Tu asignatura O con tu instrumento Sino que Sales Estás con otros Alumnos Con otra perspectiva Aprendes entre ellos Estás en el centro de Madrid O sea que Es fácil Encontraros Y además Me consta Que en esta calle Sois especialmente Queridos Pero Vamos a hablar Un poco De Cómo os dais A conocer De puertas abiertas Al exterior Cómo salís Al exterior No lo sé Tenéis Pues Conciertos Organizáis Actividades Cuéntanos un poco Estoy segura Que Vayan a estar Muy interesados En saber Este planteamiento Cómo lo hacéis Si es que lo hacéis Sí 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 Tenemos Muchas actividades Que Ya de por sí Pues tienen Una dimensión exterior Es decir Que no tiene Ningún sentido Ese aprendizaje Dentro de una aula Los tenemos que sacar Como pueden ser Pues las grandes Educaciones Las big bands Los coros Nosotros Necesitamos Ponerlos en un escenario De forma regular A veces es aquí en el barrio Aquí también Pues en el auditorio Pero también Pues Han participado en muchos festivales Festivales jazz de Madrid Cuando existía Volverán Volverán Los buenos tiempos Volverán Y bueno Pues en Muy importantemente En un club De música en vivo Que aquí cerca Que se llama Barco Donde Todas nuestras agrupaciones Tocan Y eso es Digamos Es una actividad Abierta al público Totalmente Y lo llamamos Festival Festival de invierno Festival de De primavera Y tocan Todas nuestras agrupaciones Y el público Viene a la sala Fantástico Y es una ocasión especial Aparte de eso Hay otro tipo de actividades Que tenemos Para extender un poco Nuestra idea Y nuestras actividades Tenemos una fundación Que no solamente Sirve para Conseguir fondos Para becar A jóvenes promesas De la música Que quizás En eso Pues no podrían Acceder a Estos estudios Sino que también Hace actividades En el barrio Hace Es una organización Sin ánimo de lucro Lógicamente Pues que organizan Talleres Para niños Organizan Actividades En otras fundaciones Donde hay necesidades Os interrelacionáis Con otras instituciones En definitiva Sí 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 Estáis abiertos A todo Sí Formamos parte De distintas asociaciones A nivel local Hay asociaciones A nivel madrileño A nivel nacional En España A nivel europeo Que Es especialmente Interesante Quizás En estos momentos Pues porque Hemos Realizado intercambios Con escuelas De Francia Alemania Bélgica Irlanda Y Tenemos ahora Unos acuerdos Unos convenios Con Una escuela En Alemania En Friburgo Y en Irlanda En Dublín Para que nuestros alumnos Puedan acceder A una titulación Digamos De una forma Ventajosa Someday We'll find us Where people Won't bind To the hands of time I can't use more than moments Pretty baby And I know where you're still there from There are so many things I'll teach you And they call me a useless bomb They just chatter And clatter And butter And tofter They teeter And twitter They glitter They sleep There's no train In a spirit In a swear In a spirit Querido Tom Bueno La televisión Es un come come Y tú y yo Evidentemente Hemos demostrado Y estamos demostrando Que tenemos Tanto que decir De lo que amamos Pero tenemos poco tiempo Muy rápidamente ¿Qué presencia tienen Por ejemplo Las familias Los padres En cuanto a responsabilizarse También del aprendizaje Artístico De sus hijos ¿Por qué no? ¿Contáis con ellos? ¿No contáis con ellos? ¿Les tenéis al tanto De estas cosas? Cuéntanos un poco Sí Los padres Aparte de Estar al tanto De nuestro proyecto Educativo Y del progreso De sus hijos Lógicamente Se involucran Cuando Realmente Se sienten capaces Muchas veces Pensar Yo no No sé música Entonces no sé Pero sí que se pueden Involucrar Tenemos jornadas abiertas En las que los padres Pues se acercan A la aula Y ven cómo aprenden Sus hijos También Tenemos Tenemos Unos talleres De orientación Instrumental Para que ellos Con sus hijos Pueden Decidir mejor Qué instrumento Podrían escoger Los niños Perdóname Tom ¿Se dan ustedes cuenta De lo que acaba De decir El director Pedagógico De esta institución No es el niño Que viene Con un instrumento Impuesto por papá y mamá Es aquí Entre todos Donde deciden Cómo van a aprender Y qué es Lo que al niño Le va a hacer más feliz Tom No sabes cómo lo siento Pero vamos a darnos Un gran paseo Por tu escuela Vamos a darnos Un gran paseo Por esta institución No sin antes Decirte de todo corazón Que la UNED Te está Enormemente agradecida Y yo Especialmente Mucho más Que la institución Que represento Muchas gracias Tom Pues nada Ha sido un placer Muchas gracias Por la visita Y encantados De enseñaros Todo lo que Está pasando aquí PLEASE SHELL MY BELL THESE OPERES THAT GO TOGETHER WELL MY MICHELLE MICHELLE MY BELL SON DE MONTI BON PREVIA NONSON PREVIA NONSON I LOVE YOU 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 Gracias por ver el video.